Mari Mari Bupeñi, Mari Mari Bulamien, Mari Mari Compuche Tiro en la dos con las manos bien arriba Guau, guau, guau ¡Bumbo! ¡Oh! ¡Uno! ¡Uno! ¡Guau! ¡Oye, oye! Quiero hasta la que des brazos en la plaza de armas Nadó en la paza de la pera ve de venganza Todas en las manos de un viento de evento En propia ramadita zona suspira de del pueblo Cerrar a Pinerá o enterrarlo fue de la monea Hacer que se lo muera bajo el cerro en su monea Compachoré y los tíderes que van a que Pinochet gobiernan por conqués Arranarse con Villarrea Sé que es tu carabina, cuídalo es de cara fina De para ti no somos a de la simparafina Quiero por cada rima, a cada cura como Caratina cortan en la cara como una platina, yo no tengo venta cual y vivo en un mundo opuesto que la realidad no es un reality, voy a hacer la valla puñalada a la opresión igual que puñal venga donde han controlado por amor ley y la moral de género gobiernan, como sombrana que los invito a diseñar las reglas por eso es que mi visione proyección es lo que aparece, instituciones y en sus tribunales se le lo viene a rojo cuando hablo, un mundo más falto que el acento de amar a Gómez Pablo la ley de guardar de la ganancia, la única cortilla que la cansa a mi gente es Recaxa Recaxa Lafra, lafra Recaxa En la sala que desplaza es la plaza de armas, lanzar en la panza de la pena vez de venganza de donar el parlamento y sus centros de eventos, propiar amabilizacion a sus giras en el pueblo Encerra a la minera, vuelte a la roja de la moneda, hacer que se lo muera bajo el cerro de su panía Comparte de los títeres, igual que el pino chiego, pierna cual mujer, a tragarse con mi viaje Seguen tu cara fina, cuídalos de cara fina, y para ti las ojos salderas son para fina Quiero buscar la rima, a cada cura como cada anima, cortarle la cara con una platina Solo tengo vuelta cualquiera, vivimos en muchos cuentos que la realidad no es un reality Cuidarse la vaya puñada a la ofensión, igual que muñeca a los reatos, no damos la voz La ley es la moral de quienes gobiernan, como se habla nadie, no invito a diseñar las reglas Por eso es que hay misiones, proyecciones ideales, no caben en sus instituciones y en sus tribunales Se de lo que narro cuando hablo, un mundo más falso que el acerto de Amaro, como es Pablo La ley es guardar, de la canacia, la vida justicia no le alcanza, nunca es pegancha 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 En esta falsa democracia 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 Pero aquí me dicen emisor 16associístico 6